Vamos con los ingredientes de los calamares con patatas. Mirad, mis campeones, ahí están. Dos calamares como la copa de un pino y el pescadero. Pues Adrián, mi colega Adrián, es tan majo que me los ha dado limpio. A lo que me di cuenta, me giro y me había limpiado los calamares. Pues nada, no los tengo que limpiar yo. Y si vuestro pescadero es tan majo como Adrián, adelante con ello. Tres patatas, variedad agria. Luego por aquí tenemos ajo, cebolla, pimiento verde, que me encanta meterle pimiento verde al sofrito de los calamares, laurel y esto es. Tomate concentrado, pimiento choricero, pimentón ahumado, caldo de pescado y vino blanco. Muy importante lo del pimiento choricero, el pimentón ahumado y el tomate concentrado doble, porque ahí está la magia del guisote. Y luego vamos a hacer un alioli muy sencillo con leche, un alioli lácteo, una mayonesa de ajo y es de leche, para que no se metiera encima de nadie. Una parte de leche, tres de aceite de girasol, le pondremos chorretón de aceite de oliva virgen extra y un poquito de ajo, no quiero pasarme. Así que sin más, empezamos. Lo primero de todo, vamos al lío con la limpieza del calamar, que va a ser poca. Vamos a picarlo básicamente. Pues es que me ha quitado hasta el diente del calamar, hasta el pico del calamar me lo ha quitado. Qué majo. Es que en el producto fresco, verdulería, a ver, para las latas y todo eso, también mola tener una tienda de confianza o tal, pero bueno, te puedes apañar tú mismo, ¿no? Pero para el producto fresco, qué importante es, sea pescadería, verdulería, frutería o bulería, bulería. Pues es importantísimo tener una persona de confianza, pero estoy alucinando. Es que me ha guardado hasta la cococha del calamar. Joder, Adrián, eres un máquina, macho. Bueno, pues vamos a cortarlo. La cococha es esta parte interna que es tiernísima y que mucha gente tira porque no sabe que se come y que está súper rica. Así que, un crack. Así que te das cuenta, nada más llegar al mostrador, cuando tú vas a una carnicería, por ejemplo, y ves cómo están puestas las carnes, o cuando vas a una frutería y ves cómo están puestas los ajos, si están ahí todos tirados dentro de una cesta, o si están puestos ahí con cariño, pues ya sabes que lo que te espera es algo un poco incierto, que no digo que malo, porque puede haber algunas así un poco más de cuidado, pero luego está bueno. Bueno, o sabes que aquí hay calidad, claro que sí, que no tiene por qué ser caro, además. Bueno, pues el caso. Tenemos las aletas del calamar. Las vamos a marcar, vamos a hacer un cortecico chulo, ¿vale? Esto no es necesario que lo hagáis. Si queréis podéis cortarlo en trocitos o el calamar en anillas y te va a salir igual de rica la receta. Yo aquí estoy buscando que esté más tierno el calamar, sobre todo por si hay niños, aunque ya os digo que se va a deshacer en la boca, cortéis como lo cortéis, y también un poco de estética, pues me estoy entreteniendo. Me gusta mucho con el cuchillico liarme y entonces en vez de cortarlo, por ejemplo, la pluma que es más dura, la anilla, perdón, que es más dura, en vez de cortarla así como lo estoy haciendo yo, podéis hacer tiricas y ya está, tiras finas, ¿vale? Pero lo que estoy haciendo es ese cortecito que luego queda tan bonito y es hacer surcos en diagonal hacia una dirección y luego lo haces a contrasentido, ¿vale? Tal que así. ¿Qué ganamos con eso? Pues que el calamar, si lo cocinas poco, para hacer a la plancha me encanta este corte porque queda súper tierno, es una pasada, estás masticando con el cuchillo, básicamente, claro que sí, en vez de con los dientes, quedaría feo, pues lo que estamos haciendo es marcar el calamar con el cuchillo y de esa forma, pues mucho mejor, ¿no? Todos contentos. Vale, en un sentido y en otro. Mira, se me está ocurriendo que podemos hacer combinar un poco cortes. Vamos a hacer este por aquí, vale, para las aletas que es lo más duro y luego por aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger medio calamar por aquí y este medio lo vamos a hacer en corte clásico, ¿vale? Anillas no muy gruesas, perfecto. Cuanto más gordas las cortéis, un poquito más le costará cocinarse, dentro que lo vamos a hacer con la olla express y tampoco hay mayor problema y cuanto más finicas, pues menos le costará, ¿vale? Pero es que también las anillas son un clásico de los clásicos y quedan súper cookies. Bueno, pues vamos a combinar. Perfecto, cortamos por acá y este de aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que lo que hemos hecho con las aletas. Abrimos por dentro. Recordad que el calamar siempre se comba hacia afuera, hacia la parte que toca el mar, para que me entendáis. Bueno, pues lo que hacemos es la parte interna, hacemos así, marcamos en un sentido sin llegar hasta el final, si puede ser, este cuchillo corta tan bien que solo con apoyarlo y deslizarlo un poquito es más que suficiente y luego así en el otro, ¿vale? Taca, 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 taca. ¿Veis? Simplemente apoyamos y deslizamos. Muy bien. Queda ahí como un enrejado súper cookie. Y ahora corto por aquí, corto por aquí en cuatro trocicos. Tampoco me gusta que esté muy menudo, ¿no? Que al masticar se note. Repetimos la jugada. Ahora que Alba no se ha acercado con la cámara, que es un máquina, mirad, deslizo, corto por acá en un sentido. No es tan difícil como parece, de verdad. Podéis quitar la mano. Si lo que os da mano es tener los dedos así, mira, quito la mánica, sujeto solo por aquí y vais más despacito. ¿Vale? Se mide mejor si pones la mano, pero también lo puedes hacer así y no pasa absolutamente nada. Venga, ponemos por acá. Y así quizá os he quitado el miedo al cuchillico, que hay veces que pasa con esto, que te parece una cosa súper complicada. Vale, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a hacerlo todo en la olla express. Así que, aceite de oliva virgen extra. Para que no se nos pegue el calamar, lo único que tienes que hacer es poner el fuego muy fuerte, el aceite previamente. Meneamos así para que se quede aceitado. Tenemos que aprender a cocinar un día en cazuelas sin teflón, que es algo también bastante interesante. Hay gente que se piensa que cocinar sin teflón es imposible. Y siempre digo lo mismo, tu abuela no tenía teflón y a que sabía hacer tortilla patata. A que no se le pegaba. Pues claro, es que antes no existía el teflón, con lo cual podemos hacer cosas sin teflón. Una plancha, una plancha como la que tenemos aquí o como la que hay en todos los restaurantes, ¿no? Como esta. Pues ahí se hace la carne, se hace el pescado, se hace absolutamente todo. Y no se pega en absoluto, con lo cual no hay problema. Hay que saber utilizarla a la temperatura adecuada y ya está. Venga, ponemos por aquí primer viaje de calamar. Fantástico, ese soniquete ya me ha excitado. Yo me excito con cosas raras. Oye, cada uno con sus cilias, pues yo con el sonido del calamar cuando entra a la olla. Bueno, cosas más raras han visto y no hago mal a nadie, ¿no? Pues hala, vive y deja vivir. Vale, ponemos por acá. También nos hace falta ir dando vueltecitas. Lo tenemos, vamos, Iranzo. Mira, hoy vamos a sacar la madera 4. Esto es como el golf, la cocina. Y, ¿veis cómo no se han pegado? Ahí están, deslizándose tranquilamente sobre la cazuela. ¿Por qué? Porque hemos puesto aceite y, sobre todo, porque esto estaba muy, muy caliente. Que es como se cocina cuando no hay teflón. Pero mirad cómo bailan. ¿A que no se pegan? Bueno, pues ahora dadme un momentico, que lo mismo que he hecho con esa vaina de calamar, lo voy a hacer con este. Dejadme con esta vaina. Lo habéis cogido. Me ha hecho gracia a mí esto. Qué cookie, ¿no? Mirad estos ricitos como quedan. Estos canelones de felicidad de calamar. Y luego las anillas, pues quedan muy mágicas también. Así que, ahí lo tenemos. No cuesta nada hacer un guisote tradicional, pero oye, esmerarte un poco en la presentación. Y ahora, si queréis retirarlos, los retiráis. Pero a mí, no me renta. ¿Qué dicen ahora los chavales? Es de las pocas expresiones que dicen ahora los chavales, a la que le encuentro un sentido y digo, pues está bien puesta. No me renta, ¿no? Pues yo lo voy a adaptar también. No me renta retirar los calamares. Simplemente añado más aceite de oliva virgen extra. El agua de los calamares ya se evaporará. Y ahí mismo voy a hacer el sofrito en el que he introducido dos dientes de ajo laminaditos. Le vamos a poner también una cebolla picada muy finita. Aquí es importante que piquemos finitos los ingredientes porque luego lo vamos a agradecer. Perfecto. Cebolla para adentro. Además, jengibre que os puede... ¡Jengibre! ¡A volar! Siempre me gusta decirlo eso, siempre que hablo del jengibre. Bueno, pues lo que vamos a hacer es coger dos rodajas de jengibre y picarlas. ¿Las podríamos rallar? Sí, pero la gustera que te da el jengibre picado, para mí, una vez más, me renta. Mira que si ahora me pongo en plan, como voy a decir en plan, que te lo cuelan siete veces en cada frase, además sin venir a cuento, pues igual a mí lo de me renta me pasa lo mismo. Bueno, pues eso, que pico el jengibre en vez de rallarlo porque me renta y porque luego al masticar da mucho gustico. Cuando te lo encuentras, si explota, esto lo he dicho como 500.000 veces, ya lo sé, que repito las cosas, pero es que ya tengo una edad. Ponemos también el jengibre. Si lo cocinas, no te preocupes, que aunque haya puesto mucho, no va a ser una pasada, no va a ser un picante horrible, no, en absoluto. Va a ser un calorcito en la boca muy agradable. Ponemos pimiento verde, que a mí en estas recetas me encanta el pimiento verde. Son un poco, yo que sé, gustos personales, porque hay gente que te dirá, pues a mí me gusta ponerle pimiento rojo o puerro. Tengo hábitos cogidos que luego a veces me voy quitando y digo, pues qué tontería, ¿no? Y pruebo otra cosa y digo, ojo, pues está maravilloso, pero en los sofritos marineros me gusta poner pimiento verde. No se me ocurriría nunca poner pimiento rojo. ¿Por qué? Yo que sé, yo que sé, no sé. Costumbre, seguro que a vosotros os pasa también. Estoy convencido de que a algunas cosas le ponéis esto y a otras otro sin pararte un poco a pensar el por qué lo haces. Pues, no sé, la fuerza de la costumbre en casa puede ser que lo hayáis mamado así, que eso hace mucho, ¿eh? Ver a tu madre que ha cocinado siempre igual una cosa y ese saborcito se te ha quedado integrado en la boca, pues luego no te cabe en la cabeza. Pero un día luego igual comes en casa de otra persona o te vas a comer por ahí o por lo que sea, ya se te ocurre meterlo en otra cosa y dices, está muy bueno o incluso está mejor de esta manera que estoy haciéndolo. Pues eso, no des nada por sabido, amigo. Los consejos de la pera limonera. Meneamos esto un poco, ya se ha evaporado el agua de los calamares y ahora lo que queda ahí, pues es el aceitito en el que vamos a pochar las verduricas. Perfecto, seguimos avanzando. Ahora lo que vamos a hacer es coger la patática. Son patatas variedad agria, podríamos utilizar también patata variedad monalisa. Cualquier patata que valga para freír. ¿Y por qué? diréis, si lo que vamos a hacer es cocerla. Pues porque están mucho más ricas. Por lo general las patatas para freír tienen mucho más sabor y yo casi siempre uso patata para freír. Esto es así. Así que lo que hago es cogerlas, cascarlas con soniquete y aprovechas si quieres y cantas una bonita canción mientras haces esto. Cuando crees que me ves cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Hay que cantarla así, como una madre también. Puedes ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar. Las patáticas ya están rehogadas. Fijaos en el fondo de la cazuela. Parece que esté quemado. No, son simplemente jugos caramelizados que no es lo mismo. Así que con el número uno, laurel. Con el número dos, pimiento choricero. Con el número tres, tomate concentrado doble. Y con el número cuatro, pimentón ahumado. Esta es nuestra alineación. Vamos a darle candela para teñir de rojo todo. Podemos ponerle tomatico natural si estamos en temporada, perfectamente. Pero el pimentón ahumado y el pimiento choricero no os lo saltéis porque va a darle un sabor y un colorcito. Brutal, maravilloso. Venga, fijaos cómo se ha teñido todo. Vale, pues ahora subimos de nuevo el fuego. Me voy a lavar, que parece que haya cometido aquí un delito. Me lavo las manicas y vamos a darle candela a esto. Vamos a arrancar todos los jugos que tenemos abajo una vez que esté cocinado. El pimentón y el tomate concentrado doble. Fundamental cocinar. Así que id dando vueltas, id rascando así insistentemente y el pimentón que no se nos queme, que si no nos arruina el guisote. Vale, sal, que no le he puesto tan apenas sal en todo el proceso. Se la ponemos ahora. Pimienta negra, como si no hubiese un mañana, amigos. Luego rectificaremos si es necesario. Venga, otro meneíto y ahora vamos al lío. Buah, qué pintaza que tiene esto. Qué poquico cuesta. Por favor, recién emancipados, hacéos con una olla express. Ya lo sé, preferís otras cosas en el amigo invisible. Pero si pedís una olla express, tenéis acceso a un mundo de sabores, de guisotes conseguidos en media hora y de no echar en falta. Ni dar la turra a mamá con los tuppers. Así que dadle caña a la olla express, de verdad, que es una auténtica maravilla. Vamos a hacerlo este guisote, nada, en media hora o 40 minutos lo tenemos listo. Rascamos con el vino blanco el fondo de la cazuela y así no tenemos ni que fregar y nos quedamos con todo el saborazo que tienen esos jugos que se habían quedado adheridos al fondo. Que no es lo mismo tostado que quemado, no tiene nada que ver. Vale, y una vez que tenemos esto así y evapora el vino blanco, le vamos a poner caldo de pescado. No pasa nada si es de brick, de verdad, hoy en día hay caldos de pescado, léete la etiqueta a ver cuánto pescado lleva. A ver si va a ser solo el que lleva dibujado en el brick, que hay veces que pasa. Pero si ves que tiene un porcentaje del 20%, del 30% de pescadito, para adelante. Meneamos. Voy a echar un tiento con una cuchara porque antes de cerrar voy a ver qué tal está de sal. A ver. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué escandela! Cerramos. Perfecto. Cuando empiece a salir vapor, ponemos potencia 2 y bajamos a fuego medio, pero de momento candela. Y cuando haga chuchu, al 2 y fuego medio. Ya lo he dicho, pero por si acaso lo repito. Venid por aquí, ya veréis qué maravilla. Esto ha estado 35 minutitos al fuego. Una auténtica maravilla. Ahora, lo que tenemos ahí es un caldo mágico con un sabor a calamares. Probemos. ¡Qué espectáculo! Sí, señor. Lo que vamos a hacer es espesarlo ligeramente. Y para eso, lo único que tenemos que hacer es coger la patata que se deshace y chafar. Cogemos una cucharica y chafamos 2, 3, 4 patatas. Y el almidón de la patata va a ser el mismo que trabe la salsa. Con esto es suficiente. Por eso he puesto bastante patata, porque sabía que un poquito iba a machacar. Ahí está. Esto por acá. Damos un movimiento de vaivén y dejamos a fuego lento para que termine de engordar un poquito la salsa. Y mientras tanto, vamos a acompañar de un pedazo de alioli. Hay que hacerlo líquido. Es importante para luego poder salsear y que se mezcle con nuestro guisito de calamares. Así pues, ponemos leche. Lo vamos a hacer de leche. Ponemos también un dientecico de ajo. No demasiado. Perfecto. Ponemos sal. Y aceite de girasol. Muy bien. La mayor parte de aceite de girasol. Y luego rematamos con un poquito de aceite de oliva virgen extra, que siempre le va bien para dar el saborcito agradable. Pero si le ponéis todo el aceite de oliva virgen extra, os va a saber muy fuerte. Y esta es la forma más sencilla de hacer una mayonesa de ajo, que no es un alioli, lo sé. Sin menear la batidora. Le damos candela. Y cuando vaya engordando y trabando, inclinamos ligeramente. Y ya está. Ya lo tenemos, de verdad. Es así de fácil y así de simple. Que lo quieres más espeso, lo único que tienes que hacer es agregar más aceite. Y si lo quieres más líquido, pues un poquito más de leche. O una cucharadita de leche y ya removes con una cucharilla. O agua, incluso unas gotitas de agua y con eso es suficiente. Así lo quiero. Textura salsa, no un alioli muy trabado. Así que dejadme que prepare todo y emplatamos. Buah, qué gustazo. Madre mía. Venga, con hojica de laurel incluida lo que caiga para adentro. Ponemos la patata que se deshace. Los calamares cortados de diferentes formas. Vaya guisote. Ahora entendéis lo de la barra de pan que decía, ¿verdad? ¡Qué escándalo! Esto por acá. Y rácatra. Rematamos la jugada. A continuación ponemos un poquito de nuestra mayonesa, tal que así, para luego remover y mezclar. Y por último, tallo de cebolleta, por lo bueno que está y por el que dirán. Y tenemos un guisazo de esos que, yo que sé, a mí lo que más ilusión me haría del mundo sería que este programa lo estuviese viendo un chaval o una chavala de, no sé, pues con la edad que tenga, pero que se haya recién emancipado. Que eche de menos los guisotes de mamá y que diga, madre mía, eso lo hacía mi madre y salía de maravilla. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Pues ya os he dado las herramientas. Podéis hacerlo. Está a vuestro alcance. Más sencillo no puede ser. Un guisote de calamares con patatas. Con alioli además. Un guisote de calamares con patatas.